Ya, ya, dice, para Ruby, jaja, en la del norte, la güerita tatuada, jaja, jaja, es el flow del H, ok, ok, dice, jaja, jaja. Allá en el cielo me están cuidando mis ángeles, sigo firme dándoles para adelante, hasta si bajan no he pensado quitarme, generando billetes, tráfico de ilegales. Allá en el cielo me están cuidando mis ángeles, sigo firme dándoles para adelante, hasta si bajan no he pensado quitarme, generando billetes, tráfico de ilegales. Mi nombre es Ruby, de la colonia de norte, siempre fui bien decidida en la calle, desde los 14 me gustaba el dinero, la maña, esa no se quita, pegando por el bravo, en Alemán, Tamaulipas, mi tesoro más grande, son mis tres hijas, mi esposo es dardo, bien firme a mi lato, por nada se quita, de todo se hace por el bien de la familia, me mandas hacer mi canción, pa' que latren las envidias. Mis seis ángeles en el cielo están, me vigilan, me cuidan, cuatro años jalando y mi santa muerte está, siempre dando protección, pa' que todo salga bien, cuando empieza la acción, ando sobre la idea, como mi carnal del Roy, claro que se le recuerda, y me lleno de tristeza, mi padre los extraño, y a mi hermana Erika. Allá en el cielo me están cuidando mis ángeles, sigo firme dándoles para adelante, hasta si bajan no he pensado quitarme, generando billetes, tráfico de ilegales. Allá en el cielo me están cuidando mis ángeles, sigo firme dándoles para adelante, hasta si bajan no he pensado quitarme, generando billetes, tráfico de ilegales. Al millón no al cien, nunca me has dejado abajo, mi hermana Hayden, mi mayor querer lo que más es feliz, mis hijas y Ali, Britann y Tiffany, en mi mente no los olvido, el Tony y el Néstor, cuánto extraño a mis primos, en la sangre llevo los bandidos, ando albergazo, laborando en el río, si critican pues da igual, ando sobre la feria, cuerpos pepones póngase a trabajar, que andan dando pena ajena. Como se los recalco, Ruby, es mi nombre, laborando en el charco, ando haciendo feria, un tráfico de humanos, acá por la frontera, la güerita tatuada sale como si nada, un toque de marihuana al puro verganzo, a la muerte encomendada, un saludo hasta el cielo, para sus seis ángeles, sus padres, sus hermanos, Erika y Roy, o copia para sus primos, Tony y Néstor, para sus hijas que son su motor, para su esposo Eduardo, vi firme con ella, un saludo para su hermana, idea que nunca la deja abajo, hay que dormir, la güerita tatuada.